DJ Zari La gallina puso un huevo en una rumba de arena La gallina puso un huevo en una rumba de arena Venga yo se lo rompió porque no cogió la seña Venga yo se lo rompió porque no cogió la seña Coge el huevo con la nieva Ay coge el huevo con la nieva Ay Villa que nieva la de Villa y la nieva A primero y la nieva a primero Ay coge el huevo con la nieva Ay Niki que nieva la de Niki Ay Raúl que huevazo de Raúl De la nieva a primero De la nieva a primero Ay Tony que nieva la de Tony De la nieva a primero Coge el huevo con la nieva Si no hubiera visto esa nieva Con el huevo Ay que tronco de huevo con la nieva Ay Santísimo que nieva La del huevo que la nieva a primero Que la nieva a primero Estalia se lleva Se pusen a discutir Pero que era donde acuerdo Se pusen a discutir Pero que era donde acuerdo Y el gallo le decía Que la nieva va a primero Y el gallo le decía Que la nieva va a primero Coge el huevo Con la nieva Ay que nieva La del huevo La del huevo ¿Cómo me has visto esa nieva? Con el huevo Ay que nieva La del huevo De la nieva Ma primero Ay Bolvorín que nieva Bolvorín Oye Víctor que nieva La de Víctor La de Víctor Venga ahí que huevazo Venga ahí De la nieva Ma primero De la nieva Ma primero Coge ese huevo Con la nieva Y la nieva Ma apague la luz Si quieres gozar Ma apague la luz Agarre esas nieva Cométela tú Agarre esas nieva Cométela tú Si quieres gozar Ma apague la luz Si quieres gozar Ma apague la luz Agarre esas nieva Cométela tú Agarre esas nieva Cométela tú ¡Suscríbete al canal! DJ Zari